Música 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 Vamos a ver cual es el hombre de todos los hombres señores La pregunta de hoy es muy simple Who pays on the first day? Quien paga la primera cita El hombre o la mujer Espérate, 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 espérate Por que todo me lo dicen en idioma como que yo no entiendo Por un negro y padre Asqueroso En ingles va para yo ¿Vamos? En ingles, engles. cold y jose ¿Qué pasa? Oh, inglés If you taking Shorty on a date First date Letting her pay First of all, you should not even be going on a date If you think about her paying Good point. First day, you're supposed to impress her, right? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.